Mira Fish, el programa que viene por ahí Es TV Pran TV Pran viene con su blog Busca Torranse y busco Chow En Youtube somos lo mejor Búscala en Twitter y síguenos Lunes de video Levanta y prende el computador TV Pran es lo mejor Rantan de bromas a montón Llegó el momento del Chow Abre tu Facebook y búscalo Rantan de risa y diversión Le une tu tuco Vaya a ser Manuel Mix Si tú quieres ponchera, chequéalo Si te quieres reír, chequéalo Solo búscalo en la web y tripealo TV Pran y los gaza somos el terror Oh, oh, TV Pran Lo que vamos a ver TV Pran Eso yo lo sé TV Pran Es el number one TV Pran tan de muda TV Pran, TV Pran tan de muda TV Pran en la web TV Pran está pretty Ah, ah, ah Puedes verlo Aquí Yo tono Agua ¿Qué tal mis hijas de TV Pran 527? Hoy es otro número de videoblog Hoy día el selector no está El que va a presentar el videoblog soy yo Antes de comenzar el videoblog Les voy a enseñar un video educativo Chequé Pelo, 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 pelo T cannot Ya me hice la vida hoy Aguanta, aguanta, aguanta Quiere decirle a este video Fuiste tú, Kevin ¿Quieres que te vete un garnaton? ¿Cómo saber si eres un Congo? Freddy, dime acá ¿Qué pasó, Raúl? Agállate ahí Dime Eso es un combo ¿Qué pasó, Raúl? Ya voy a irse Ah, no, hombre, tú Vamos a hablar de esos combos que prestan todo Nadie me pide permiso para coger sus cosas ¿Para la bici, güey? Sí, ahora voy a vivir un rato Sí, prentame la bici ahí para ir a la tienda ¿Qué más, Raúl? Ahora, Raúl, ahorita, ven, güey Voy a la tienda un rato ¿Me traes a Cupen una paleta? ¡Hala! ¡Carlito, me traes una paleta, Carlito! ¡Carlito! ¡Una paleta! No, bici, ¿para dónde van? Agarran la bicicleta y van para adelante Ahí viene Carlito Viene con mi paleta ¿Qué pasa, Carlito? Venga, cha, compa Ey, mi paleta ¡Ay, ya la tu paleta me la comí, loco! ¡Ah, no, hombre! No importa, por ahí Por ahí te compro una Ay, mi hermano, pásame esa bici un momentito Ahí va a ser matado ¿Qué bici? Yo vengo ahora, yo vengo ahora, hombre ¿A dónde va? Tranquilo, yo vengo ahora No, pero esa es mi bici Oye Y por Congo Tienen que ir a pies a ser mandados Me comí el edad delante La paleta, Freddy ¡Freddy! La paleta, yo te pedí que me traer una ¡Freddy! ¿Qué pasó, mamá, hombre? Anda, comprame una chota que se me acabó ¡Oh, la chota! Me iban para la tienda Y ahora yo no tengo bici ¿Cómo? ¡A mí no me está! ¿Cómo que no tenés bici? No tengo La preste un amiguito Te me vas caminando ¡Te me vas caminando ahora por la huelao! ¡Ey! ¡Qué huelao! ¡Un helado, Freddy! ¡Un helado! ¡Y te me mueves, a! ¡Que así, ve! ¡Que se me queman! ¡Muérate! Y siendo ellos, de una bicicleta ¡Qué como! Y encima de todo ¡Le dañan la bici! ¡Para rebatar a la mamá de Beté! ¡Qué limpia! ¿El queso pa' Carlito? ¿Dónde está Freddy? Lo mandaron a comprar un achote Una de una así La mamá, o ¡Estoy loco! Se fue a pie, ¿verdad? Ya viene, veí Gracias por la bici, mi hermano Carlito, ahí está a tu lado ¡Ey! Gracias, mi hermano ¡Ey! ¡Compá! ¿Qué sopa? Demoro mucho con la bici ¡Oye! ¡Vale a la bici! ¿Qué pasó? Voy y vengo, voy y vengo ¿Para dónde? ¡Vale a su mano! ¿Para dónde va? ¡Yo te lo traigo una vez! ¡Oye, mi bici! ¡Ey! ¡Esta no era de helado! ¡Amiguito! ¡Búscame! ¡Ey! ¡Este no era de helado! ¡Ey! Lleva en la chota a tu mamá Que estaba regañando ¡No era de choco! ¡No era de chocolate! ¿De qué quiere? ¡Béxil! ¡Tamo acá! ¡Yo subo! ¡Oh! ¡Qué tío! ¿Sabe si corre Priti? Sí, yo la arreglé un poco ¿Cuándo la compraste? En estos días Priti, Priti ¡Ey! Freddy venía mala Freddy, ¿la bici se dañó o loco? ¡Ah! ¿Qué le pasó a mi inicio, oye? La cadena se estapó ¿Cómo que? Ahí está ¡Ey! Y cambia el color de ese rosado Porque allá me tienen El choteo en el chino Y que el color es... ¿Qué le pasó a la bicicleta? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué le pasó a la bicicleta? Ellos me la dañaron, vey Eso te pasa por agua ¡Pasa para allá, ve! ¡No te vuelvo a comprar más... ¡Dale! ¡Dale, pa allá, ve! ¡Sórete! ¡Mamá! ¡Sórete! ¿Y esto es como? Que aprece el balón Y nunca juega La misma, güey Son todos los... Yo quiero virrear hoy Fútbol, psicol Pero no hay balón No hay balón No hay balón Sí, ahí, Feli tiene Vaya, Feli Ey, muchacho, traje un balón ¡Ay, me vibra, güey! Ey, ey Tú y Kevin Freddy y yo Retta 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 Retta, güey Vamos con la chancleta De eso, retta en el balón Retta, me la chancleta, eh Retta, me la chancleta Ahora tú juegas No, hombre, yo con qué voy a... No, hombre Retta, papá, reta Juega, viene, viene Juega, 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 juega Juega Lamentablemente Existe en Congo Así ¡Gol, hombre! Voy para el equipo tuyo No, no, no ¿Qué equipo? ¿A dónde? Es atador Dale para allá, dale para allá Dale para allá Dale para allá Vamos a seguir Vamos a seguir Jajaja Tengo uno, ¿eh? ¡Ay! ¡Gol, hombre! ¡Así ven, trae! ¡Ay, trae! ¡Gol! Yo me cabré Yo voy para adelante Gracias por el balón Ahí va la chancleta, eh Va Gracias, mi hermano Por el balón Vamos jugando muchachos Nos vemos, nos vemos Vete Vamos llevándolo para la otra birria Como Micho Feli, siempre lo agarren de Congo Como yo Y los congos que le hacen la tarea a los demás Chucho, te vas a entender esa vaina Hola Feli ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Aquí estudiando Tú no tienes esta vaina Eso está facilito, ¿tú no entiendes? No entiendo, ¿por qué no me ayude con esta vaina? Dale, yo te ayudo ¿Me puede hacer esta tarea? Dale, y esta también veis Esta es de geografía, ¿esa la facilita? Ah, sí, yo escribo eso Son dos hojas Dale, yo la voy a buscar ahora Dale, no te preocupes Dale mami, yo te llamo una vez Dale, espérate, espérate Hola Hector ¿Qué pasó Kevin? ¿Qué estás haciendo? Una tarea Hey, te venía a pedir un favor Dime ¿Para qué? Si tú me puedes hacer la tarea de la mañana Tengo que hacer muchas tareas ¿Por qué tú me pones a mí en eso? Ah, sí No es más mi amigo, compa No me hables No, no, pero así no Dale, yo te hago la tarea Pero somos amigos todavía, ¿sí? Sí, sí, dale, dale Ey, pero la tres no Pásase la cinco, la seis, la siete Es así, ¿oíste? Dale, no hay problema Dale bien Ey, yo fracaso y no me hablas más No, no, no hay problema No, 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 no. Yo soy tu amigo Y yo te voy a hacer, seguro Dale, está bien Dale, está bien Dale, dale Yo le veamos acá mañana, papá Está bien, está bien ¿Ya está listo el party o qué? Vámosle a mami Dale a yebumi con dos agitos a esas mamás ¿Dónde pongo? Que me haga ese trabajo rápido, mano. Ya para acá. Ya para acá. ¿Qué pongo? Tranquilo, tranquilo. Ya, ya, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Manso bobo lo que es, hermano. Como mi tío Félix siempre me hace la tarea manso congo el piolón ese. En la fiesta siempre hay un congo. Ese es el que queda apagando siempre todo. Esta fiesta está aburrida, papá. No hay nadie, bebé. Vamos a comprar algo para beber. Tenemos que comprar algo porque así esta fiesta no vamos a quedar. Y no hay nada de bebé, hermano. Así está aburrida esta fiesta, hermano. Vamos a comprar demencia. ¿Cuánto tienes tú? Yo nada más puedo poner en hielo y Karen. ¿En hielo y tú? Compa, la vas para tan si tengo. Yo nada más tengo toda la tarabata. ¿Cómo me voy a quedarme sin data? Vamos a beber todo. Vamos a hacer una demencia suave. Ahí está Carlito. Carlito. Ve acá, friend. Mira, tú sabes que yo te quiero mucho. Tú eres mi pacierazo de alma, friend. Kevin está cortito de plata. Freddy está cortito de plata. Yo estoy cortito de plata. Ya quiero eso. Ya yo estoy. No, yo voy a poner. ¿Cuánto hay que poner? 40 dólares para buscar. Ya, ¿cuánto hay dinero? 40 dólares, hermano. Eso no es nada, oye. 40, cuesta 20, cuesta 20. Ok. Bien, bien, bien. Entonces, 20 dólares parece que no puedes gastar para ir a buscar un taxi. Porque si llamamos Rapi Guaro va a demorar en llegar acá. Sí, ¿cómo? Y tú no vas a querer que se vaya a pie, ¿eh? Sí. Bueno. ¿20 dólares? Ya, pues. Pero traen algo de comer. Sí, dame 20 dólares más para la comida, pues. Pero si ya te di ahí. Algo para mi carro es que hay 60 nada más. Eso no alcanza todavía. Menos, pues. Nosotros vamos a poner los demás, imagínate. Ya, pues. Vaya. Dale. Cuida conmigo, hermano. Voy a comprar la vaina, venga. Dale, dale. Tranquilo, tranquilo. Eso es muy malito. Eso es muy malito. Guadalala, guadalala, guadalala. Cuida. Vamos a poner el esqueleto. 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 Ey, no le quitan dos dólares. Le quitan todo lo que tiene. Está muy malo esto. Le sacó a un guaro. Muy malo. Le sacó a un guaro. La música está malo. No hay nada que comer tampoco. Ey, carlito. Oye, no me dieron ni comida. Ustedes. El cama te va a llorar esa vaina. Ey, voy pa'lante. Estaba 22, ¿eh? No, ya no tengo pa'lante. Ah, que me maten por ahí en la oscuridad. Me voy. Pero no, pero viste, viste. Eso es lo que no me gusta de ti. No pienses en esas cosas, amigo. No me viste para la presión de mi. No, mi embarazo. Para la presión de mi, hijo, compa. Gracias, Lalito. Yo tengo una colombiana que tengo que a chequear. Gracias, hombre. Es la que me presentó. Ey, compa, dame acá para la batería de la cámara, ¿eh? Ya, estamos listos. Ahora no me voy yo. ¡Qué Congo! Bueno, mi gente. Hasta aquí llegó el videoblog de hoy. Ya saben, mi gente. Escríbanse en Twitter y Facebook. Suscríbanse aquí en YouTube. Quiero mandarles saludos a mi papá, mi mamá y a mis hermanas. Quiero mandarles saludos a Jonathan Saez y a Lisette Nieto. Para Katherine y a Randon Pérez. Quiero mandarles saludos a Angie Corro. Y un saludo para Carlos Catender. Ven acá, Congo, que ya me cansé de hablar. Ah, ¿qué pasó? Ya. Ya, pues, ya, pues. Quiero mandarles saludos para los Insane Family, papá. Tú sabes, a toda la tropa. Sábado 28 de julio. Reto a donde nadie es forastero. Por primera vez en provincias centrales. Extreme Challenge. Donde solo habrá un vencedor. La competencia de las pruebas más difíciles de Azuero. Y será tu reto. Sábado 28 de julio. 4 pm. Plaza Azuero. Inscripciones. Fitness Club Chitre. Tú sabes, también a todos los niños que participaron en el concurso de la foto en Facebook. También los ganadores. Saluditos a todos. Pueden chequear ahí en Facebook. Y pronto en la página web. Ya saben, mi gente. Pueden vernos en Twitter. Ya, el talón nos baja. Vete de aquí. ¿Con qué me tengo que ir? Vete, vete, vete. Ya, pues, ya, voy. Me voy. Tranquilo. Paso. Paso.